Vamos a Ciudad de México al aeropuerto Benito Juárez, muchísimas gracias, chao, viajamos con copa, saluda a toda la gente de Colombia, chao, vamos a saludar al capitán que nos trajo y este fue el aparato que nos trajo, llegamos a Ciudad de México, llegamos al Benito Juárez, ya nos vemos. Bueno señores, ya estamos aquí en el Benito Juárez, estamos todavía en el aeropuerto y nos toca hacer lo primero, hacer el cambio de plata, así que vamos a hacer el cambio de 500 mil pesos colombianos, le vamos a hacer el paso a dinero lógicamente peso mexicano, vamos a ver cuánto nos dan, pero quiero mostrarles antes, para los que nos siguen que no son de Colombia, les voy a mostrar los billetes de nuestro país, este es el billete de 50 mil pesos colombianos, tiene el rostro de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, pero les voy a mostrar los antiguos, estos son los que están saliendo del mercado ya en nuestro país, que tienen al escritor Jorge Isaac. Tenemos también de 50 los de 20 mil, tenemos el de 20 mil antiguo, que tiene el rostro del señor Julio Garavito y tenemos el de 20, el nuevo, que tiene el rostro de un expresidente colombiano, Alfonso López, realmente no deberían poner estos rostros de políticos y expresidentes que tanto daño le han hecho al país, pero bueno, aquí cabría más el pibe Valderrama, debería estar acá o alguien así, bueno, tengo también uno de 10 mil, el que está saliendo del mercado también, que tiene a Policarpo Salabarrieta, la pola, la famosa pola, prócer de la independencia de Colombia y este es el nuevo de 10 mil en Colombia, que tiene el rostro de Virginia Gutiérrez de Pineda, antropóloga colombiana. Tenemos 500 mil pesos colombianos, vamos a hacer el cambio, lógicamente una casa de cambio acá en Ciudad de México, en el aeropuerto, vamos a ver cuánto nos dan por estos 500 mil pesos colombianos, cuánto nos dan en pesos mexicanos. Ya nos vemos y les cuento. Bueno, mientras está listo el cambio, porque pues de lógica no nos dejaron entrar a grabar en la casa de cambio, les voy a contar qué personas aparecen en estos billetes mexicanos. El billete de mil pesos en México es como para nosotros el billete de 100 mil, que todos sabemos que existen, pero nunca lo hemos visto. Es muy difícil ver un billete de mil pesos acá en México, así como es difícil en Colombia verlo también. En este billete aparece el cura Miguel Hidalgo, quien es como un padre de la patria que tuvo que ver mucho con la independencia de México. En el billete de 500 pesos aparece también el pintor Diego Rivera y por la parte de la reversa aparece la pintora Frida Kahlo, quien era su señora esposa. En el billete de 200 pesos aparece Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como Juana de Azbaje. En el de 100 pesos aparece el conocido rey poeta de Texcoco, Nexahualcóyotl, del cual hay una ciudad también ahí en México. En el de 50 encontramos a José María Morelos y Pavón, héroe de la guerra de independencia de México. Y en el de 20, más pequeñito de denominación, aparece el señor Benito Juárez, presidente de México entre mil ochocientos cincuenta y nueve y mil ochocientos setenta y dos. Pues como la vieron señores, que mis quinientos mil pesos pasaron a ser solamente tres mil pesos mexicanos. Se vuelve pequeñita la plata acá. Me lo pagaron, bueno, fui a varias partes, me lo pagaron a cero punto cero cero sesenta y sesenta centavos, se diría, no sé cómo se diría. Bueno, me lo pagaron. Es muy fácil hacer la conversión si ustedes van a cambiar de peso colombiano a peso mexicano, es muy fácil hacer la conversión. Multiplican el valor en peso colombiano por el cero punto cero cero seis por ciento y ahí les va a dar el valor del cambio de peso colombiano a peso mexicano. Vamos a ver para qué me alcanza si sobrevivo con eso estos días acá en Ciudad de México en México. Bueno, espero que les haya servido, sobre todo para aquellos que vayan a viajar o que estén pensando en viajar, pues ahí tienen el datico. Es la mejor que encontré a cero punto cero cero seis por seis porque hay otras que ofrecen cero punto cero cero cuatro cuarenta y cinco cuarenta y ocho después nos fue como como bien. Me despido, no se les olvide suscribirse, no se les olvide darle un like y nos vemos en otra historia más. Chau chau.